Saludos amigos, ¿cómo están? Bueno, otro video de Ángel Sandoval. Aquí estoy, mire, haciéndole honor a uno de mis maestros, a uno de mis mentores, el señor José Rodríguez, de acá del estado Vargas, ubicado en Catialamar, en la avenida Atlántida, cerca del hotel aeropuerto. Esta fue la persona que me enseñó a trabajar con los carros, con los perguradores, con los frenos, con las cajas, con todo lo que tenga que ver con los automóviles. Este es uno de mis principales mentores y siempre lo recuerdo. Él trabajó en un concesionario Ford, que estaba ubicado en la avenida del ejército Catialamar, llamado Autocatia, hace alrededor de unos 40 años. Ahí se formó como técnico automotriz y luego, bueno, uno siempre busca mejorar con todo su hermano y su taller. Y bueno, aquí está trabajando. Lo vine a visitar, ¿verdad? Y aquí estoy yo con los estarles, luchando con estos carros y, bueno, compartiendo con él, con la familia. Ayer estuvo mi hermano, por aquí está su hermana y el compañero que está grabando aquí. Y bueno, este es un pequeño homenaje a esta persona que ha sido relevante y ha tenido gran importancia en mi aprendizaje y en todo lo que soy como técnico, como clínico. Así que, amigos, cuídense de los brujos. Y aquí un saludo al amigo José. ¿Unas palabras, amigo José? Bueno, ¿qué más puedo decir? Gracias, yo que aprendíte bastante y lo estás demostrando por lo que aprendíte. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video.